18 verdades de la vida. 1. No existe la mala suerte. Lo que sí existen son las consecuencias de las malas decisiones que tomas. 2. El proceso de aprendizaje requiere fracasos. Al igual que cuando comenzamos a caminar y tropezamos miles de veces, en la vida los fracasos son necesarios para alcanzar el éxito. Son ellos los que, en última instancia, dan valor a lo que logramos. 3. No es necesario cometer errores para aprender. Esa es solo una excusa que algunos utilizan para justificar sus limitaciones. 4. Los medios, redes sociales y hasta la música han distorsionado la percepción de las enfermedades mentales. Han minimizado sus síntomas, generando una imagen errónea, lo que lleva a que las personas realmente enfermas sean ignoradas y abandonadas. 5. No temas a aquellos que aparentan ser malvados. Los verdaderamente peligrosos son los que mantienen un perfil bajo. A quienes realmente debes temer es a los que se camuflan fácilmente en un rebaño de ovejas. 6. Si tu manera de pensar, hablar y actuar no está alineada, probablemente eres solo un charlatán. 7. Tu círculo social influye en ti más de lo que crees. Tus relaciones reflejan quién eres, ya que las personas con las que te rodeas son tu espejo. 8. Vivimos en un mundo cada vez más débil. Los seres humanos se están volviendo más frágiles debido a la comodidad y la falta de esfuerzo en la vida diaria. Esto nos hace incapaces de enfrentar incluso los desafíos más insignificantes. 9. Los medios de comunicación promueven la ignorancia cultivada como algo aceptable e incluso admirable. 10. No dejarán de tratarte como un objeto hasta que dejes de actuar como si lo fueras. 11. La vida se encargará de destruirte, fortalecerte, o ambas. Todo depende de las decisiones que tomes. 12. Si lo único que tienes para ofrecer es tu dinero o tu apariencia, no te sorprendas cuando te traten como un cajero o un objeto. Solo te usarán para lo que puedes ofrecer y luego te descartarán. 13. Las experiencias te hacen más sabio que los años. 14. Para ser realista, primero debes haber enfrentado una lista infinita de dificultades. 15. Sacrificarse por los demás no tiene sentido si nadie te lo ha pedido. A menudo escuchamos, lo hago todo por ti y no lo valoras, y la respuesta suele ser, ¿quién te pidió que lo hicieras? Es cierto, nadie te pidió nada. 16. No te levantarán un monumento en el trabajo. Está bien ser comprometido y dar lo mejor, pero no te sobrepases. Al final, tus colegas notarán tu esfuerzo, pero tus superiores seguirán tranquilos, disfrutando su café mientras tú te arruinas por exceso de trabajo. 17. Nadie puede transformar tu vida excepto tú mismo. Las decisiones son tuyas. Aunque otros puedan influir en ti, el camino que elijas depende solo de ti. Las quejas constantes sobre el gobierno, tu jefe o las circunstancias solo demuestran que estás eludiendo tus responsabilidades. 18. El que no arriesga, no avanza. Si tienes miedo de fallar, nunca darás los pasos necesarios para lograr tus objetivos. Debes aceptar que el fracaso es temporal y parte esencial del camino hacia el éxito. Si te gustó este contenido y deseas ver más videos como este, no olvides suscribirte al canal. Gracias y hasta la próxima.